Ya estamos armando el presupuesto para empezar la primera etapa de las lavanderías públicas que va a haber en San Luis Potosí. Vamos a tener en la primera etapa 40 lavanderías públicas situadas en las partes más concentradas de gente que se puedan aprovechar mejor. Son lavanderías como las que están en Estados Unidos, que se les meten las moneditas y puedes ir a lavar, secar tu ropa. Nada más que estas van a tener una adecuación que va a tener la guardería y la sala de trabajo, de tareas para las mamás donde van a poder dejar a sus hijos para que hagan la tarea. Va a haber instructora para que les ayude a regularizar ciertas clases y ellos van a poder lavar su ropa y secarla gratuitamente y así ya llevarse a su hijo ya con su tarea y ya con su ropa totalmente lavada. Vamos a empezar Capital, Soledad, va a haber en Matehuala, va a estar en Río Verde, Ciudad Valles y Tamazunchale, ahorita en la primera etapa. Después vamos por Matlapa, vamos por Aquismón, Gilitla, Axtla, vamos en Fernández, vamos en Santo Domingo y vamos Vía de Ramos en una segunda etapa. Posteriormente ya en la tercera etapa se incorporaría Mesquitic y algunos otros municipios ya más pequeños. Posteriormente ya en la tercera etapa se incorporaría a la tarea de 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 la tarea.